Primer entrenamiento de la selección española de fútbol en Miami dentro de su preparación para la Copa Confederaciones y previo al amistoso que jugará aquí el sábado contra Haití. Los 23 convocados por Vicente del Bosque se ejercitaron durante casi una hora, también esta vez Sergio Busquets, que no se había entrenado el martes en Madrid por unas molestias físicas. Unos 400 aficionados acudieron a las instalaciones de la Universidad Barri en el norte de la ciudad para ver de cerca a La Roja y celebrar sus goles. En el partidillo ganaron por 4 a 3 los supuestos titulares con goles de Xavi, Pedro y Soldado. En el otro equipo marcaron Fernando Torres y Jesús Navas. Entre los más ovacionados el capitán Iker Casillas, que regresa a la selección después de su polémica suplencia en el Real Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!